La vida te da las La llave para que abras tu corazón La calle te da enseñanzas Te da amigos, te da valor Cada melodía, cada acorde o percusión Es una experiencia de vida La música es arte que va con vos La vida son muchos momentos Los tienes, ahora deprisa se van El amor es un ejercicio Las diferencias hay que aceptar Viajando se cura el racismo Se hace grande la hermandad El mundo se hace chiquito Cuando de a poco lo caminas Y es que paso a paso Nos vamos fumando la vida despacio Se aprecia por rasos Y al levantarte te espera un abrazo Paso a paso Nos vamos fumando la vida despacio Se aprecia por rasos Y al levantarte te espera Te espera un abrazo La vida te da las pruebas Para que aprendas una lección Para que no haya barreras Ni cerraduras en tu interior Aún hay vida en tus sueños Esta es la hora Esta es la hora Es el momento De desplegar las alas Para empezar de nuevo Y es que paso a paso Nos vamos fumando la vida despacio Se aprecia por rasos Y al levantarte te espera Un abrazo Paso a paso Nos vamos fumando la vida despacio Se aprecia por rasos Y al levantarte te espera Te espera un abrazo Nunca te sientas morir Cuando hay mucho por vivir Que nunca te hagan callar Cuando hay mucho por cantar Será mejor Será mejor Que en tu vida se haga canción Será mejor Será mejor Que en tu vida se haga canción Y es que paso a paso Nos vamos fumando la vida despacio Se aprecia por rasos Se aprecia por rasos Y al levantarte te espera Un abrazo Paso a paso Nos vamos fumando la vida despacio Nos vamos fumando la vida despacio Se aprecia por rasos Y al levantarte te espera Un abrazo Te espera un abrazo Te espera un abrazo Siempre te espera un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!